Saludos a todos. En esta charla de hoy vamos a analizar la relación entre la anatomía del pie y comodidad de nuestros diseños de sandalias, suecos o zapatos. Sin entrar en complicaciones muy complejas, hablamos de cuatro puntos anatómicos claves para diseñar las sandalias, que son primero y cuatro metatarsos, maleolo exterior y hueso calcáneo. Todos están marcados en presente gráfico con flechas rojas. Saludos a todos. A la hora de diseñar toda clase de bolseras de las sandalias, ya que las tiras no se deben dibujar por encima del maleolo exterior. Se dibujan más abajo en caso de toda clase de zapatos o por arriba en caso de todo tipo de sandalias bolsera alta. Nunca por encima del maleolo exterior. Es muy importante para diseñar sandalias confort, sandalias cómodas, sandalias que una chica o una mujer va a tener ganas de usar todo el día. En plantilla de los dedos estoy marcando un punto de dedo chico. Es muy importante a la hora de dibujar las tiras. La tira delantera de sandalias siempre o en mayoría de los casos tiene que agarrar el dedo y las fajas tienen que agarrar además el metatarso externo. Ese metatarso externo es el punto clave también. Ese punto se tiene en cuenta tanto como el dedo gordo. Ya que las tiras nunca se deberían dibujar por encima del punto más sobresaliente del dedo gordo. Siempre por abajo, nunca llegando al punto crítico, al punto de la uña, al punto de dedo gordo. Y en caso de dibujar metatarso interno también tenemos que tener en cuenta que la tira puede terminar en su mayor altura. Pero nunca pasarlo, porque ahí cuando la tira pasa de más, si la dibujamos un poco atrás, mayormente presenta un vacío y arruga la tira. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, metatarso interno externo, el dedo chico y el dedo gordo. Son puntos claves, puntos fundamentales a la hora de diseñar la sandalia. Hoy vamos a diseñar dos sandalias, dos casos. Esta es la primera. Esa sandalia vamos a trazar teniendo en cuenta estos puntos anatómicos de los cuales hablamos recientemente. Lo que podemos hacer, comenzando ese desarrollo, es trazar esos puntos anatómicos, repasarlos de nuestra plantilla visualización del pie a la horma. De una forma muy intuitiva y sencilla, aplicamos la plantilla sobre la horma y marcamos metatarso externo, dedo chico, metatarso interno también y dedo gordo, su punto más sobresaliente. Ahí tenemos las zonas críticas, bien visualizadas, por encima de nuestro patrón listo para diseñar una sandalia. También deberíamos visualizar maléolo exterior. Es el punto clave porque nuestra sandalia tiene una pulsera. Marcamos maléolo exterior con nuestra plantilla preparada, su centro aproximado y analizamos el diseño de nuestra sandalia. Tenemos una pulsera que tiene que pasar por debajo. En la frente de la sandalia trazamos una línea, la que significa el comienzo de la sandalia. Como siempre con trazos gruesos rápidos, vamos a diseñar, vamos a trazar rápidamente la capellada de esa sandalia Comfort. Trazaremos rápidamente el talón, evitando maléolo exterior, dibujando la tira por debajo, tira trasera por debajo y tira de frente, también por debajo de maléolo exterior, tira hebilla. Nosotros podemos llegar a tocar maléolo exterior, tocarlo, pero nunca montar tira bien en el centro de maléolo exterior. En este caso el pie simplemente empuja la tira hacia abajo, la tira se arruga y además lastima el pie. Procedemos con el boceteado, limpiamos dibujo, dibujamos la tira, punto de hebilla, hebilla, terminal de la tira, boceteando, líneas gruesas, limpiando un poco, va apareciendo sandalia. Frente de sandalia, trazamos tira, tira frontal delantera y segunda tira que la sigue atrás. Trazos rápidos, trazos sucios, luego limpiamos todo con la gama de borrar. Dejamos que el proceso nos lleve, que nos permita ver la línea. Esa sandalia tiene una complicación, que el cliente quiso diseñarla por encima de una plataforma escondida. Entonces el formato de sandalia se modificó. Es mucho más difícil ubicar la línea nueva con la plataforma integrada, interna escondida, teniendo adelante un diseño con una plantilla común, una plantilla común de corriente convencional. Se modifica todo el formato, el dibujo cambia, el diseño cambia y tenemos que estar atentos para ubicar correctamente las líneas. Seguimos ajustando algunos detalles, los que dictan nuestro gusto, en este caso. Trabajamos mucho goma de borrar y ya va apareciendo nuestro diseño. El lado interno tenemos en cuenta dedo gordo y evitamos el punto de su centro. Seguimos trazando, van hebillas delanteras, tiras. Trazo tan rápido porque en primer lugar quiero hacer tutorial bastante avanzado. Bueno, ahora es el momento de presentar nuestra plantilla visual para ver cómo nos están quedando las tiras, la faja, la capellada de la sandalia. Vemos el dedo gordo, vemos que el nacimiento de la capellada no se monta por encima de punto conflictivo. Por otro lado vemos el maleolo exterior, que está en su lugar y obviamente nuestra bolsera no se monta por encima de su centro. Estamos bien en este punto. Vamos a refilar nuestro patrón, trazar nuestras piezas de sandalia en la horma, armarlas en la horma y ver cómo realmente nos está quedando y si hay que hacer alguna modificación. Aplanamos el patrón, no tiene ninguna burbuja y refilamos todas las piezas. Sacamos partes sobrantes y las tiramos. El sinónimo de sandalia comfort sería sandalia que es confortable. ¿Por qué sería confortable una sandalia? Confortable sería una sandalia que no la estima, no aprieta los dedos, los dedos se ajustan bien y no se escapan de las tiras. No se le estima a maleolo exterior, no se le estima hueso calcaño atrás. Eso sería sandalia cómoda. Comodidad en muchos casos pasa más por diseñar sandalia ubicándola en sus puntos anatómicos que metiéndole una super plantilla colchada. Si sandalia está mal diseñada, ninguna plantilla colchada va a solucionar el problema. Bueno, acá vemos un cambre que tenemos en la capellada. Ese cambre en las tiras no lo quiero, lo quiero eliminar, no es necesario. Entonces, acomodo la capellada en el plano, veo cómo van las líneas de las tiras y decido de dónde y cómo sacar el sobrante y eliminar el cambio. Esa es otra ventaja de patronaje camisa bilateral que estoy implementando. Este sistema permite manipular muy bien el tema de cambres sobrantes, cambres falsos que no deberían estar. Los vemos y los sacamos. No tenemos que adivinar en la mesa, en plano, después cómo hacer, si van o no van para qué lado, hacer un giro o no. Muchos giros se quitan directamente sin ningún daño y perjuicio a lo que vendría a ser nuestro diseño, nuestra capellada. Y ahora vamos a ver que quitando esos cambres que, entre comillas, estaban ahí, en realidad vemos que esos cambres no los necesitamos y no estarán en nuestro diseño. Por lo tanto, podemos digitalizar nuestra pieza, aplanarla y no complicarnos más con el tema de cambre. Es una gran ventaja de este sistema de patronaje. Terminamos de refilar ya todo, todos sobrantes, para tener una maqueta realística de nuestra capellada. Esta capellada es lo mismo que un aparado, podríamos perder tiempo en hacer un aparado, armar todo, gastar cuero, gastar tiempo, renegar con un operario. O si no, implementar ese sistema de patronaje, ahorrar el tiempo, evitar el operario, evitar el gasto de cuero, por ende de dinero, y sacar todos los desboques, errores, todo lo que se podría presentar en esa capellada. Ahora vamos a ver algunos errores que presentan, que aparecen en esa capellada. Y vamos a sacar esos errores en un instante y no van a estar más. Vamos a estar seguros de nuestro diseño. Esto es muy importante. Seguridad de trabajo es muy importante. Procedemos a armar. Fíjense que yo centré mi capellada en la línea de plantilla marcada, por eso todo sobrante lo saco por arriba, hacia arriba de la horma. Por eso se marca la plantilla, para que siempre podamos usar la marca como referencia. Termino de armar toda capellada, saco algunos sobrantes que me molestan. Y tenemos una capellada como si fuese la verdadera, pero hecha de papel. Armada. Vemos todo lo que nos sobra abajo, después lo sacamos. Y sobrantes de las tiras, que mágicamente aparecen, pero aparecen en todos los sistemas de patronaje, no solamente en este. Pero en este sistema los podemos sacar. Esa es la gran ventaja. Sacamos los sobrantes de los largos de las tiras. Ponemos tiras bien estiradas y sujetamos con cinta, tanto primera como segunda. Perfecto. Ahora tenemos que solucionar un desboque lateral que siempre se produce, que también, gracias a este sistema de patronaje, aparece fácilmente. Este sistema lo podemos implementar para ajustar esos desboques. Porque las tiras al tirar, marcan su posición anatómica en la horma. Lo único que tenemos que hacer, sacar el sobrante y ajustar la nueva posición de geometría de la capellada con la cinta. Procedemos a hacer la misma operación en el lado externo. Y bueno, perfecto. Ya planchamos nuestra capellada. Centremos nuestro talón, nuestra pulsera. Hay que tener cuidado. No hay que llevarlo muy atrás. Tenemos en cuenta que aparecen los desboques. No forcemos el papel. Fijemos nuestro talón en su lugar, guiándonos por la marca de plantilla. Sacando todo hacia arriba. Tanto el lado interno como externo. Siempre nos guiamos por la marca de plantilla. Poniendo cosas en su lugar, lugar donde se diseñaron, se dibujaron, se bocetearon. Y que vemos. Vemos los mismos desboques. Y son bastante importantes. La diferencia es importante. Y el sistema encintado es mayor todavía. Procedemos a sacar esos desboques. Y ajustamos nuestro patrón de una forma tirante sobre la horma. Lo mismo pasa adelante. Importante desboque. Por arte de magia aparece. Lo sacamos. Ajustamos la tira. Bien tirante. Y ya tenemos nuestra sandalia terminada. presentamos la base y vemos cómo queda el diseño. Bastante, bastante impactante. Presentamos nuestra plantilla anatómica y revisamos los dedos. Revisamos metatarsos, nacimiento de dedo gordo, nacimiento de los dedos en general. Y presentamos un ángulo exterior para ver dónde está la pulsera. Todo tiene que estar en su lugar correcto, adecuado, para que esa sandalia sea cómoda y que una chica, una mujer, una dama, una lady jamás quiera sacarla. Veremos segundo caso. En segundo ejemplo, vamos a diseñar otro modelo, teniendo en cuenta sus puntos anatómicos importantes. Vamos a utilizar la plantilla con la imagen de los dedos y sus puntos metatarsianos. Acá vamos a dar en cuenta nacimiento de los dedos. El nacimiento de los dedos tiene que ser cubierto por las tiras, por las cuestiones estéticas. Esa pieza redonda delante y nacimiento de las tiras tienen que cubrir nacimiento de los dedos. Además, nacimiento de las tiras tiene que dibujarse de tal forma que la tira exterior agarre bien la falange de dedo chico. El dedo chico tiene que estar siempre bien cubierto por la tira, bien agarrado con la tira. Marcamos centro de la uña para ver dónde está el centro del dedo chico. No centro del dedo chico, sino el centro de la tira que vamos a trazar. La tira puede agarrar un poquito adelante del dedo chico, pero sin embargo tiene que agarrar su mayor parte con su frente de atrás. La tira tiene que agarrar el dedo chico. Por otro lado, la tira delantera del lado interno, el borde de esa tira, tiene que agarrar el dedo de tal forma, de la cual no lastime el punto más sobresaliente del dedo donde está la uña. Este punto sobresaliente nunca se debe cubrir por una tira, digamos en mayoría de los casos no se debería cubrir. Marcamos esos puntos críticos. Esos puntos van a ser nuestra guía y también más o menos unimos esos puntos para determinar el punto de nacimiento de los dedos. Nuestra plantilla de visualización de nacimiento de los dedos nos va a ayudar a dibujar el punto donde tendríamos que ubicar nuestra pieza redonda. Esta pieza debería ser frente a la capellada cubriendo los dedos, cubriendo nacimiento de los dedos. Empezamos a trazar nuestra capellada, bocetearla, ya que tenemos nuestros puntos críticos definidos y marcados en nuestro patrón. Procedemos diseñando. Poseteamos rápido las tiras. Trazamos. Trazamos. La mano tiene que estar suelta y relajada para poder diseñar una linda línea del dibujo. Trazamos todas las tiras, una por una. De a poquito va apareciendo nuestro diseño. La idea es que los trazos solos nos llevan hacia el trazo perfecto. Entre múltiples trazos aparece una línea que queremos encontrar. Una vez que terminamos nuestro boceto, nuestro diseño, lo podemos remarcar un poco para darle más línea. Y luego lo tenemos que recortar para generar una maqueta real. Como siempre lo hacemos con el sistema de camisa bilateral intuitiva y presentarla en la horma. Entonces refilamos todos los sobrantes entre las tiras. Dejamos las tiras como si fuesen tiras de cuero. Aplanamos la pieza y vemos que también tenemos cambres falsos, como en caso del modelo anterior. Esos cambres falsos tenemos que detectar y eliminar. Esos picos los sacamos. Los cortamos. Y tenemos capellada totalmente aplanada. Seguimos remarcando línea final. Ya estoy remarcando con la picera para que sea más claro el dibujo. Más definido. Más definido. Ok. Después de refilar, de limpiar últimos detalles. Entonces, visualizamos que esta capellada debería así cubrir el nacimiento de los dedos en la horma. El nacimiento de los dedos se tiene que esconder por debajo de nuestra pieza redonda que diseñamos. Este aro de cuero. En la horma vamos a, para visualizar mejor el video, marcar los puntos de nacimiento de los dedos. Lo marcamos con la picera. Y también marcamos el dedo chico su uña, que vendría a ser el centro del problema que tenemos que sujetar. Por ahí tendría que ir la tira, agarrando la uña del dedo y primer palaje del dedo chico. De esa manera. Centramos la capellada y agarramos el sector del dedo chico. Armamos tiras abajo, imitando maqueta de zapato realístico armada con cinta. Agarramos bien metatarsos, metatarsos están cubiertos completamente por las tiras. Están escondidos abajo de las tiras. Nunca podemos terminar este tipo de capellada en el medio de metatarso porque va a lastimar. Y ahí tenemos nuestro diseño. Ahora vemos que todos los puntos claves como maleolo, metatarsos, primer palanque del chico, el dedo gordo, la uña, todo fue respetado en ese diseño. Lo podemos visualizar con esa plantilla. Estamos creando una sandalia cómoda, una sandalia que no vale estimar, por lo tanto va a dar ganas de usarla. Nacimiento de dedos está escondido por debajo de la capellada. Perfecto, nuestro diseño está listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.